La física y química francesa María Salomea Skotlodboska Curie, mejor conocida como Marie Curie, es recordada por sus investigaciones sobre la radioactividad y el descubrimiento del uranio y el radio. María vivió en Polonia durante 24 años. Estudió en la Universidad Libre, que era la única que aceptaba a mujeres. En 1891 viajó a París, donde cambió su nombre a Marie, y ahí también conoció tres años más tarde al físico Pierre Curie. Su futuro esposo y con quien se quedaría a vivir en Francia. Ya que desde pequeña se formó en ciencias exactas, gracias a la influencia de sus padres, Marie se interesó por el descubrimiento de los rayos X y del uranio, el cual emitía radiaciones invisibles similares a las de esos rayos. Como resultado de ese interés, a finales del siglo XIX, realizó investigaciones que demostraron que en el mundo natural existen minerales desconocidos más radioactivos que el propio uranio. Marie Curie murió el 4 de julio de 1934 en París, a consecuencia de una anemia aplástica.